¿Usted quiere ir a la cocina? Sí, quiere que vaya a la cocina, voy. Vaya a ver qué está pasando allá por la cocina. Vamos a ver, Dante, querido, ¿cómo le va? ¿Qué bueno, doctor? ¿Cómo anda? Qué bueno que esté acá. Gracias. Qué alegría. Muy bien, ese pantaloncito corto. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Buen día, buen lunes. Buen día a todos, buen lunes. Y sí, por supuesto que todo bien. Vamos a empezar la semana cocinando una rica carnicita. Ah, bueno. Vamos a preparar una tapa de nalga. Bien. Un corte bastante interesante, se puede preparar al horno, también queda bueno a la parrilla. Y nosotros hoy la vamos a preparar con un toque especial. ¿Qué le vamos a poner, Dante? Porque vamos a usar este acheto de casalta, este, glacé, reducción para caramelizarlo al horno. Que quede delicioso, ¿eh? Una buena receta para las fiestas. Vayan tomando nota porque estas recetas que estamos preparando son buenas ideas para cambiar las clásicas de la fiesta. Entonces, puede ser, podemos hacerla, por ejemplo, con esta tapita, con una cola de cuadril, este, o con algún otro corte que les guste para el horno. Bueno, pueden hacer esta receta y quedan muy bien con todos los invitados. Bueno, Dante, ¿y cuánto nos va a costar esta tapa de nalga caramelizada con acheto? Bueno, vamos a ver, entonces, esta receta la podemos hacer por 190 pesos, Mariana, tapa de nalga caramelizada con acheto. La carne está bastante cara y los otros ingredientes que usamos son, fíjate que, un poco económicos porque tenemos arroz, un poco de frutos secos, poquitos, semillas. Y con eso vamos a preparar la receta, además, por supuesto, de este acheto que es tan maravilloso. ¡Qué bueno! Este glacé de Casalta, ¿eh? Riquísimo, es el glacé, entonces, de Casalta. Exactamente. Bueno, Bárbaro, Dante, en un ratito arrancamos, ¿te parece? Cómo no, yo los espero ansiosos, como siempre, por acá. Genial. Bueno, vamos para allá. Vamos a la cocina, entonces, porque tengo que presentarles algo, déjenme que ver. Porque hay una cosa que a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, ¿qué le gusta a ustedes? ¿A ustedes les gusta la cocina? A mí me gusta. Usted es un muy buen cibarita. Quiero presentarles el plato que está haciendo Dante, ¿eh? El Dante está haciendo un plato. Por supuesto. ¿Todo bien? Qué bueno que haya venido a la cocina, doctor. Bueno, mire, acá tenemos la tapa, la vamos a dejar un segundito acá y vamos a poner antes que nada cocinar el arroz en esta olla, doctor, ¿eh? Vamos a poner acá, entonces, vamos a encender nuestra hornalla y ponemos el arroz blanco dentro de la olla y después lo cubrimos con agua y lo vamos a dejar ahí cocinar. Este arroz yo le cuento, doctor, que lo lavé previamente para sacarle un poco del almidón que tiene. Entonces lo que hacemos es lo ponemos con agua y sencillamente después lo colamos y lo lavamos varias veces para que baje el almidón, ¿eh? Lo cubrimos con agua, lo ideal sería la misma cantidad de agua que el arroz y dejamos acá que se vaya cocinando. Pero si pueden, tápenlo y cuando romper bor, bajan el fuego y lo dejan hacer ahí. Es una técnica un poquito más complicada, pero el arroz sale delicioso, ¿eh? Espectacular, espectacular. Por otro lado, tenemos la tapa de nalga que la vamos a condimentar bien. Y para esto, doctor, yo voy a necesitar, si me puede proveer algún glacé, porque la verdad que... ¿Cuál, cuál quiere? ¿El glacé reducción? ¿Humado o original? Ese, doctor. ¿El original? El original. ¿El original? Exactamente. Este es el de Casa Alta, ¿eh? Un producto... Reducción. Exactamente. Este glacé que la verdad que es delicioso, tiene mosto que queda realmente muy, muy sabroso. ¿Qué hace con eso? Mire, le voy a contar que tengo acá. Acá tengo un poquito de cebollitas que las drogué con algo de aceite, un poquito de ají picante, un toque apenas, casi nada, ¿eh? Qué rico aroma. Y algo de caldo. Y acá vamos a agregar, entonces, este glacé. Fíjese lo que es cuando cae, doctor, ¿eh? Realmente maravilloso, ideal para que podamos... Ah, le pone una buena cantidad. Le vamos a poner bastante, porque vamos a usar para caramelizar esta carne en la cocción, además de darle sabor, ¿eh? Vamos a mezclar bien, para que se integre todo este producto. ¡Mmm, qué aroma! Un aroma... Al glacé. Al glacé, exactamente, doctor. Muy bueno este producto, ¿eh? Lo mezclamos bien. Entonces, fíjese cómo queda, ¿eh? Ah. Queda perfecto. Se puede usar también para ensaladas, si quieren condimentar ensaladas, queda realmente delicioso. Y con esto vamos a pasar un poco dentro de nuestra pieza de carne. Che, aprovecho para mandarle un saludito a los chicos de la carnicería que me abren a la mañana temprano para que yo pueda... ¡Muy bien! Sí, me salieron ahí, ¿eh? Así que un abrazo... ¿Quiénes son los chicos? A los chicos de ahí, a Daniel, a los chicos del mercadito que me abrieron, un abrazo grande, ¿eh? Ahí está. O sea, ponemos primero un poco... Como si le fueras a apagarte a Bruno. Claro, exactamente. Y ahora lo que vamos a hacer es ir doblando esta pieza de carne, ¿eh? Así. La vamos doblando de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es con un hilo lo atamos como para que mantenga la forma. No hay que renegar mucho, ¿eh? Hay que atar un poquito nada más como para que mantenga la forma y que se cocine con todos estos sabores adentro, doctor. Eso es lo importante. Cortamos el hilo y vamos a hacer otra atadura. ¿Ese hilo, Dante, es por algo en particular amarillo o es para cocina? Es un hilo específicamente que se usa, que se compra en... Por ejemplo, esto se puede comprar en las casas donde venden chacinados o productos, mejor dicho, para preparar embutidos. ¿Y por qué ese color? ¿Por algo en particular? La verdad desconozco, doctor. ¿Son especiales, digamos, yo quiero decir? Vienen en color amarillo, en general blanco, o algunos vienen con color rojo y blanco. Puede ser que para el... Ah, el color no tiene nada. Es como para identificar algún chacinado. Exactamente. Para que el chacinero pueda identificarlos, me imagino, ¿eh? Ahí está. Y una vez que lo tenemos así, vamos a colocar un poco más sobre nuestra pieza de carne. ¿Qué le pone, glacé? La misma preparación, exactamente. Lo vamos a cubrir bien y después, durante el proceso de cocción, vamos a seguir bañando, doctor, con este preparado que hicimos con el glacé y realmente esta pieza de carne va a quedar no sabrosa, va a quedar sabrosísima, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Deliciosa. Un poquito de licor seco, vamos a colocar ahora sobre nuestra bandeja y vamos a llevar esto al horno a temperatura mínima, doctor, a unos 180 grados aproximadamente por una hora. Fuego bajo, que se cocine despacito, que quede que se desarme. Y que se impregne bien el glacé. Exactamente. Cada 20 minutos abrimos la puerta del horno, le ponemos un poco más de glacé y dejamos que esto se siga cocinando y que va a tener un sabor, doctor, que le aseguro que esta noche va a soñar conmigo. ¡Vamos, qué rico! ¡Mirá vos! ¡Lindo! ¡Un placer! Un placer. Enseguida volvemos. Vamos, sigamos, sigamos con el coche. Bueno, mire, le cuento acá, doctor, entonces, tenemos el arroz que habíamos puesto a cocinar, le agrego un poco de aceite de oliva, ya está tibio, ¿eh? Un poco frío, bien desgranadito y acá le vamos a agregar. Semillas, un mix de sésamo, amaranto y chía. Y también le vamos a poner algo de frutos secos y pasas de uvas sin semillas. Almendra, pasas de uvas y nueces partidas, ¿eh? Agregamos, mezclamos bien, si quieren le pueden poner un poquito de cebolla de verde o de perejil, como para que quede un poquito verde. Y además, aporte también unos sabores distintos, ¿eh? Mezclamos bien y tenemos la guarnición ya de nuestro plato listo. Mientras la carne sigue en el horno, cocinándose con paciencia y tranquilidad. Fíjese. Una hora, dijo, ¿no? Sí, por lo menos una hora. Juego medio. Ahí está. Fíjese cómo va tomando color la carnecita acá, doctor, ¿eh? Se va poniendo linda, así que la vamos a dejar ahí. Acuérdense de ir agregándole más glacé durante la cocción para que de esa manera quede realmente muy sabrosa, ¿eh? Cierro la puerta del horno y dejamos acá que se siga cocinando. Y vamos a esperar entonces un rato más hasta que esa carne esté lista para poder disfrutar del plato de hoy. Le dejo el mate que está riquísimo. Por favor, déjemelo, doctor. Eso es barrico. Qué rico, qué rico. Me encanta el mate. Vamos. En la cocina, Marianita. Sí, acá estamos, acá estamos rapidísimos, doctor. Receta terminada, bien dorada, bien sabrosa, con el glacé que le pusimos, exquisito. Buenísimo, repasamos los ingredientes, entonces. Bueno, vamos a necesitar entonces para esta receta que hemos preparado, una tapa de nalga, glacé, reducción de gas alta, 100 mililitros, caldo en cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto y 50 mililitros de licor seco. Y para acompañar necesitamos 200 gramos de arroz, 100 gramos de pasa, 50 de nueces, una cucharada de semilla, aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. Buenísimo, bárbaro Dante, muchas gracias.